Hola, bienvenidos a tu canal informativo Ángel Roxana Arbizú sobre Fuerza Popular No hay defensa del voto, hay el intento de robar votos del contrincante El abogado de Perú Libre aseguró que lo que busca Keiko Fujimori y su partido es descontar votos donde ganó Pedro Castillo El ex procurador anticorrupción y abogado de Perú Libre, Julio Arbizú, enfatizó que los pedidos de Fuerza Popular al Jurado Nacional de Elecciones Tiene el propósito de quitarle los votos a Pedro Castillo y no son para defender los que fueron a favor de Keiko Fujimori Lo que están pretendiendo no es precisamente defender el voto de Keiko Fujimori, sino descontarlos de donde ganó Pedro Castillo Esa es la intención del Fujimorismo Digamos las cosas por su nombre Aquí no hay ni defensa del voto, hay intento de robar votos del contrincante, señaló el diálogo para una radio limeña Del mismo modo, cuestionó el pedido del abogado Javier Villaisten Quien presentó una demanda de acción y amparo al poder judicial por la finalidad de declarar la anunidad de las elecciones de segunda vuelta Del último domingo 6 de junio Bueno, esta es la información que tenemos de último momento, conmigo hasta un siguiente video informativo No olvides dar tu like, compartir y sobre todo suscríbete para estar atento a lo último de la información